en Medellín, Colombia, y es también taxónomo de Piperazas, pero sobre todo es profesor de corazón. Para él realmente los estudiantes son el centro de su vida y a los que nos ha tocado pues recibir clases con él y poder pasar tiempo con él ha sido para todos una experiencia que nos ha tocado profundamente. Gracias a Ricardo es por lo que yo estoy aquí también para hoy siendo botánica y ya voy a intentar llorar, pero de todas formas sí, yo tenía muchas ganas de que le diera una conferencia porque pues a pesar de que tiene mucho trabajo en el herbario quería que compartiera con nosotros pues lo que ha conocido pero también que ustedes lo conozcan y probablemente en esta conferencia serían un poco de gran profesor que Ricardo ha formado a muchos de los botánicos en Antioquia que ahora están por muchas partes de Colombia y es una institución no tanto por, o por todo lo que ha hecho pero también por su gran corazón. Entonces yo aquí también públicamente le quiero agradecer a mi profe que pues que haya venido, que haya aceptado la invitación y decirle también que lo esperamos de nuevo por los brazos abiertos. Y también agradecerle a Mario Sosa y a todo el personal del herbario por haber recibido con los brazos abiertos a Ricardo y bueno pues hoy se acaba toda la saga de mis invitados colombianos que han estado esta semana acá, pero quiero también recordarles que el 29 de marzo cuando volvamos de vacaciones, esta vez en el auditorio del Jardín Botánico tendremos la conferencia de Jairo Arroyave, el nuevo investigador en etiología aquí en el instituto y que también es de Colombia. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Dos cosas antes. Una es, yo no conocía el instituto de Botánica, pues digamos que yo conocía México a través de etiquetas del barrio. Tengo una enorme curiosidad de conocer a México, pues yo voy mucho a Cancún, pero pues Cancún no es México. Y estos días mi esposa me llamó, dijo que a conocerle yo conocí el parque R del Instituto y la pirandía de Puerto Ihuacán, que es una cosa así, pasmosa. Aprecio mucho esto y me gustaría enfatizar también que nosotros en Latinoamérica tenemos a ser, tendemos a ser muy peyorativos con lo que tenemos y sobre todo en el círculo de científicos, pues no solamente hay una colisión de ellos, sino que a menudo no valoramos realmente lo que somos ni lo que tenemos como países. Y a mí me parece sorprendente este instituto, sorprendente por muchas razones, por la infraestructura que tiene, por la devolución de la gente, porque es un país que aparentemente, aparentemente no, pues simplemente le interesa mucho lo que es. Eso es para celebrar. Yo pues los felicito a todos. Esto ha sido el esfuerzo de mucha gente y en particular quería agradecer que el doctor Sousa, el detalle, el gesto de mi cabeza que tuvo de invitarme y estar aquí. Lo segundo es que, como decía Alejandra, sí, efectivamente, el núcleo de mi vida son los estudiantes. Bueno, bueno, el caso es que yo creo que un profesor forma estudiantes para que los estudiantes sean mejor que él. Si no, no tiene que dar clases. Y Alejandra llegó mucho más lejos que su profesor, mucho más lejos. Entonces, es un honor, es un honor, que mi estudiante de licenciatura no presenta. Eso es muy poco. Y eso, económica, mucho. Bueno, tercero. Esta va a ser una conferencia de taxonomía, no de genes. Yo les he dicho que las piperasias tienen el gen T, es un comien que tiene, es un gen pa' todo. Es una tarea pa' un pues, porque los profesores no evolucionaron, pero ahora les voy a contar una historia. Hace mucho tiempo en un curso de la OET en Costa Rica, tuve la oportunidad de entrar a una pequeña conferencia sobre piperasias y conocer varios estudiantes, uno de los cuales es un estudiante X, de una universidad X, se me acercó y me dijo que se parecía muy interesante la conferencia y que cuántas especies de piperasias había. Y le dije, pues no, no se me acuerdan, miles. Y le dije, ah, ni siquiera, porque es que yo estoy en un grupo, pues, distinto, y yo le dije, ¿qué he estudiado? No, he estudiado la Antáceas, he estudiado la Antáceas y le dije, pues, ¿está haciendo taxonomía? No, 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 taxonomía, no, 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 dice una filogenía molecular, yo no dice taxonomía. Le dije, pero, ¿y ya publicaste? Sí, yo ya la publiqué, en América de Janeiro los Botanics, pero mi profesor me dijo, vea, usted antes dice su país, porque no era para Costa Rica para que conozca la Antáceas. Entonces, le dije, bueno, ¿y cómo te parece la Antáceas? Y le dije, no, bonitas no son, bonitas. Y le dije, ¿cómo es posible que hagas una filogenia? No conoces el grupo y no conoces lo que te gusta. Mira, pero estoy feliz. Y me dijo, bueno, te voy a dar la vida. Entonces, vamos a hablar de las piperasias y obviamente de la flora mesoamericana. Cuando yo empecé este trabajo con la flora mesoamericana hace 12 años, el manuscrito que me entregaron eran 87 especies, lo cual me pareció un poco sospechoso, pero cuando lo dije, no, no, pues no, esto no puede hacer. Entonces, empecé. Y este ha sido un cúmulo de errores, un taxonomo es errores, y uno comenta muchos errores, que no sea capaz de admitir es otra cosa, pero la taxonía es una actividad notablemente solitaria, pero también de un sutil encanto, es decir, mis hijos todavía tienen el problema de que su papá salía a México, entonces en el barrio, y mi esposa que era taxonía, me dio en un barrio nuevo, pero yo, yo adoro los expresimenes, y yo siempre digo a mi esposa, a los días, es que las cooperativas tienen algo que no tienen los seres humanos, no te ignoran, no te reclaman, sin quejas, siempre están ahí, siempre están ahí, siempre están conmigo y siempre estarán conmigo y siempre están llenas y llenas y llenas de asombro, entonces eso está en el barrio, pues para mi fascinante. Voy a hablar de la taxonía, voy a hablar más que todo de los taxónomos y de un problema enorme que hay en la taxonomía, epiterasias y por extensión en los trópicos, y tratar de desmitificar aquello de que es que este es un grupo muy difícil, que es muy complejo, que es que todos se parecen mucho, sí, es factible, cuando uno no conoce mucho de ácaros, todos les parecen lo mismo, y cuando uno no conoce de peces, pues es lo mismo un tiburón que una ballena, etc., etc., de manera que aquí lo que les voy a presentar es un ejercicio de eso, de errores, errores que yo cometí y el problema de saber ver y de ver, sobre todo en taxonomía es una cuestión puramente de morfología y me di cuenta, mucho tiempo después de dar mis clases, de que hay que tener solvencia semántica, hay que tener solvencia conceptual y hay que tener solvencia de método, si uno no tiene eso, y hoy pues la solvencia semántica es muy pobre y la solvencia conceptual mucho más, y los estudiantes nuestros tienden a tener una enorme habilidad con los métodos pero no creen en un vacío, y eso es algo que trato de transmitir en mis clases y en estas conferencias. Bueno, para empezar con Pipera, hay que empezar con Pipera Nigro, Pipera Nigro de la Pimienta Negra, y yo nunca me he explicado por qué la Pimienta Negra tiene los precios que tiene, es de las únicas especias que se cotizan en la bolsa, Atila supuestamente para liberar a Roma requirió 200 mujeres y 100 cargas de Pimienta Negra. Los romanos apreciaban notablemente la Pimienta Negra y la colocaban como algo muy especial en sus cenas, en el centro, pero más allá de eso, pues nunca podría saber por qué las especies que tenían ese mercado tan absolutamente en las élites. Buscando y buscando y buscando, sí me di cuenta que la Pimienta Negra no era solamente para condimentar, sino que la Pimienta Negra tenía muchos otros usos, y uno de ellos muy curioso, y era que en la Edad Media, en aquella cosa del color y las especias, la Pimienta Negra era sumamente útil para guardar la ropa que no se lavaba, entonces como en la Edad Media pues la gente con todos los vestidos pues nadie salía pues en Francia en diciembre a lavar ropa, entonces la guardaba con Pimienta Negra, y la Pimienta Negra tiene piperobatina, que es un alcaloide notablemente poderoso contra ácaros, que es lo que le da a las ropas, entonces la Pimienta Negra era muy apreciada por eso, y lo otro que después encontré, era que la Pimienta Negra la gente en la Edad Media no se lavaba, pero con champús, sino simplemente no se hacía así y ya, y entonces hacía un pequeño gel con algunas, con semillas de pimienta y se lo daba en el pelo, y entonces no le daban que ojos ni nada pues, y fuera de eso, otro uso que encontré, y esto puede ser cosas muy, muy, muy mal imágenes, que no había de sobrantes, esa es la media, nadie le daba la boca, no había de sobrantes y nadie le daba el pelo, pero era una cosa extraordinaria, entonces la usaban para, perfecto, bueno, la Pimienta Negra fue de las élites, siempre las élites romanas, hasta que Cleopatra se suicidó, bueno, gracias a que Cleopatra se suicidó, los romanos ya tuvieron acceso a través de un arrojo y se abarataron los costes de llevar pimienta roja, entonces ya la Pimienta Negra se expandió y ya comenzó a ser consumida pues por el bulgo, por el colectivo, porque no era del ánimo. A la izquierda están las presentaciones de la Pimienta Negra, que es una Pimienta, esta verde generalmente no se vende así, sino que se vende como Pimienta Roja, por la vez de madurar, la Pimienta Blanca es quitarle la casca y la Pimienta Negra es simplemente, mucho tiempo después de madura, entonces se calienta o se seca al aire. Es curioso, yo me he encontrado aquí en los restaurantes pimenteros, muchos no saben, pero no hay pimienta. Esa pimienta tuvo un notable protagonismo en la Roma, es interesante notar que Tutankamon, cuando encontraban las, el esqueleto de Tutankamon tenía en los, en las fosas nasales, dos pimientas negras, las pimienta negra y muchas pimientas y muchas especies de piperasias, sobre todo en Mesoamérica y en el norte de Venezuela, se usan para incentivar la capacidad de olfato de los perros, entonces uno corre las hojas y se las esparcen en el hocico y eso expande las fosas nasales y eso te es como que coayuda a batear. La que hay a la esquina, en la izquierda es la Basílica de Magencio, construida por Constantino, por convertir a todo el mundo cristianismo. Esa, esa iglesia de Magencio fue en un momento la dedicación más grande del foro romano y está construida sobre lo que se llama una orrea. Orrea es el nombre latino para granero, es un nombre plural. Entonces en todas las ciudades romanas existía lo que se llama el orreo piperátrica, que era simplemente un granero donde se guardaban granos de pimienta negra y esta catedral fue construida sobre el orreo más grande que existía el orreo de pimienta negra. Entonces, cada vez que vayan a la iglesia poncen en la pimienta negra. Muy bien, cuentan que cuando los ancestros de las Piperasas llegaron a la tienda de novedades evolutivas, llegaron tarde, llegaron tarde, entonces llegaron, yo vengo de la Bonduana, estamos en la especial y me gustaría llevarme unos pétalos, digo no, yo los pétalos, los pétalos, los pétalos se me llevaron a la tienda para los los ojos, permitieron una motiva evolutiva, algo así que se hacen pues que me ayude a especial con la bultuana, ya tengo que separarse las plagas, y estoy comiendo el tiempo, y yo le digo, ¿le voy a usar una cosa? No, 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 la evolutiva, que es absolutamente perfecta, ¿qué? Lo voy a dar un tripolo, ¿qué? Va a ser una breve reseña aquí, cuando yo estaba estudiando en el doctorado en la Universidad de Nueva York, un profesor mío, Dennis Stevenson, yo en ese momento, cuando estaba haciendo el doctorado, pues, digamos que sabía taxonomía, pero la conceptualización mía, en muchas términos de botánica, era extremadamente pobre. Y cada vez que estaba, me pasaba de él y me decía, entonces, son simpodios, y le decía, ajá. Eventualmente conocí a un profesor francés, Francis Javier, que era absolutamente hermoso, y finalmente me mostró los simpodios. ¿Cuándo él me mostró los simpodios? Yo vi mis literacias. Entonces, lo que le quería mostrar con esta foto es lo esencial en una paper. Son esas inflorescencias explicadas, esas que no nos dieron las novedades evolutivas en la tienda, pero es la estructura del simpodio. Y yo no podría decir que tal vez esa estructura del simpodio se utiliza mucho a la diversificación de paper. Ese simpodio está construido con módulos, y cada módulo, como se muestra ahí, contiene un prófilo, o sea, creo que lo que lo ven ahí es un solo prófilo, un entrenudo, una inflorescencia, una hoja. Y en paper, en más o menos las 2.300 especies que existen, no pueden usar 2.300 tipos de simpodios. Eso es importante notarlo porque esa estructura simpodial no se puede ver en los estresímiles del páreo. Y lo otro es que la estructura simpodial en paper, las hojas del simpodio, exhiben una morfología muy distinta a las hojas del monopódio. Entonces, si uno colecta hojas del tallo principal, pero no colecta hojas de las ramas, o colecta hojas de las ramas, pero no del tallo principal, a menudo las descripciones que se encuentran, sobre todo en México, había cierta tendencia a aplicar solamente los tallos y especímenes estériles. Entonces, hay un montón de problemas, normalmente las flores asociados con un problema de conocer los especímenes en campo. Es decir, si hay algo con esa familia es que si usted no conoce los especímenes, no hay forma de inferir la diversidad y sobre todo un aspecto que parece ser muy molesto a los taxónomos y es eso de la variación. Entonces, como les mostraré más adelante, hay una enorme sinonimia en paperación, enorme. Hay especies que tienen una sinonimia que es absolutamente muy cara. Y muchas veces cuando uno abortaba, yo cuando era estudiante y leía estos libros y los especialistas, y uno pues cuando es estudiante y no conoce los especialistas y en aquel entonces porque no había Whatsapp, entonces la especialista era una cosa para la encumbrada. O sea, uno leía estos libros y se quedaban las mismas. En función de estas descripciones no hacían referencia a los simpodios, nada, sino a las hojas, a la monografía foliaria y a los módulos le decían a uno, mire, esta especie lo que pasa es que es muy variable y ya. Entonces eso empieza a ser creado notablemente cuando uno es un estudiante de taxonomía. Y sobre todo, el cerco también está muy ligado a los especímenes determinados por los especialistas, a ciertos hermanos y a ciertas regiones. Entonces, por ejemplo, México fue muy descuidada con las bibliotecas porque la mayor parte de las profesiones de México, como veremos ahora, venían de dos localidades solamente, de Oaxaca y Veracruz. Entonces esto era Oaxaca y Veracruz. Te diría yo, o sea, simplemente terminaba ahí. Bueno, esto simplemente para muchos es un aspecto de la presentación floral en pinto. Como les digo, en la tienda de novelas ejecutivas, pues, le vamos a dar una bráctea y le vamos a dar unos estambres ahí. ¿Verdad qué hace con ellos? El caso es de que esos pundícones que ustedes ven ahí es el remanente del filamento de los estambres. En esta familia los estambres son muy peculiares porque los estambres se quedan, los filamentos se quedan adnatos al fruto. Y en algunas especies es muy común encontrar que hay estambres adnatos al fruto que todavía no han abierto. O sea, no, es un fruto con enteras. Las flores en Piperacea tal vez fueron el primer obstáculo o el obstáculo más significativo, sobre todo en el siglo XX para la taxonomía del grupo, porque si tienen una porción significativa de los caracteres más notables para la taxonomía del grupo, están en las flores. Esto cuando se seca es un caos. Y sobre todo las famosas brácteas se distorsionan totalmente. Y una cosa es la bráctea, la apariencia en flor, y una cosa es la apariencia en fruto, y otra cosa es hidratarla. De manera que la gente eventualmente se desespera con estas cosas y se olvida de las flores. ¿Dónde están todos los caracteres? Este es un diagrama de la diferente disposición de estambres, en el general de los Piper, simplemente para notar una cosa, como se ven, es como el arreglo más simple de cuatro estambres, que usted puede encontrar cosas extremas como el AX, con un solo estambre. Y hay muchas especies de Piper que son, ¡ay, lo por Dios! Que son unisexuadas. Así que hay una cosa muy importante, es que las especies de Piper, en el neotrópico son todas bisexuadas, en el paleotrópico son todas unisexuadas. En el neotrópico son arbustos, o son plantas armentosas o enepífitas, mientras que en el paleotrópico todos son lianas. Entonces, ese es un contraste muy interesante, porque hay muchos grupos basables en el dios, pero no tienen cuenta que los grupos hermanos en un trópico y en el otro, realmente hay una divergencia en el hábito. Entonces, por ejemplo, en un niñazo es muy común introducir grupos hermanos, arbustos, orrianas, unisexuadas en el paleotrópico. Pero lo más significativo de Piper, pero lo que es más complicado de ver, es la secuencia de formación de los estándares. Nóntense, por ejemplo, la figura A, esa secuencia de 1, 2, 3, la secuencia que va surgiendo de los estándares, alrededor del meristemo, entonces uno puede tener una misma disposición, pero con una secuencia distinta. Y si uno no es capaz de detectar eso, entonces, evidentemente uno empieza a construir todos estos grupos de manera muy artificiosa, y eso fue lo que pasó precisamente en los primeros rasgos de la taxonomía de Piper. Y es que era muy difícil establecer la secuencia de referencia a esos estándares, entonces muchas especies, los cuatro estándares, que fueron colocadas en estos grupos notablemente artificiosos que habrían de perdurar por muchos años. Esta también es una expresión de lo anterior, a la izquierda se ve un corte transversal de Piper, que generalmente el fruto está escrito como una lupa, esto no son trupas, aquí no hay un hueso como tal, esto es una valla, un valla. Ortótropas, aquí recuérdense, casi todo el fruto está rodeado de pelispermo, aquí hay un poco endospermo, y en la derecha superior se ve por la emergencia de los carpeños y de los dos estambres alrededor, y abajo se ve precisamente una de las especies más extrañas, una especie de la Amazonía que no hay que ver a crean, que tiene solamente un estambre, pero que muestra esa persistencia de los filamentos articulados a la pared del fruto, que es algo muy peculiar, es algo que ocurre en algunos grupos basados, por ejemplo, en la autoridácea es muy común, y en saulurácea. Muy bien, la filogénea aceptada, sin lugar a dudas de piperales, incluye la familia de la autoridácea, las familias aristoloquiasa, que es una gran familia, las sauluráceas y las piperáceas. Piperácea es el grupo hermano de las sauluráceas, saulurácea en esos cuatro géneros tiene cuatro especies, piperácea tiene más o menos 3500 especies. Dentro de piperácea hay cinco grandes linajes, uno es vergüelia, que es una especie de república dominicana, son dos especies realmente, el género siperia, que es la única piperácea angustiva que existe en el paleotrópico, bisexuada, que es el grupo hermano de una liana en el neotrópico, que se llama manekia, que tiene una ecología totalmente distinta a la resta de las piperáceas en el neotrópico, y que tiene más afinidades con el paleotrópico, y finalmente los dos géneros, peperomia y piper. Peperomia tiene cerca de unas 1300 especies, piper tiene una más o menos de 2300 especies, y básicamente los problemas de la taxonomía y la familia son esos dos géneros. Yo voy a hablar un poco más de piper que de peperomia, digamos que los problemas de peperomia no son tan conspicuos como es en piper. Estas son fotos de esos cinco grandes clavos, peperomia, piper, vergüeya, siperia y manekia. Yo creo que aquí hay un problema, al menos en estas pilogenias de una masiva extinción, y lo que llaman ese fenómeno de Long Branch Attraction, donde, pues, manekia sube con el hermano de Zipelia, no tiene absolutamente nada que ver en muchas cosas. Pero de todas maneras, estos son unos cinco clavos claramente aceptados. Muy rápidamente, estas son las especies de peperomia, esa de la parte inferior derecha es una especie, recientemente descrita por Milo Matio, de Oaxaca, México. El resto de las especies, pues, el centro es peperomia de los uniformes, es una especie de Perú, la puna en Perú tiene la mayor diversidad de peperomias a nivel global, y las otras son un grupo de especies de tipo ornamental. Hay un grupo en la foto C, son las especies colmosas, son especies totalmente acaules, y muy interesante, en peperomia no hay sino un cotiledón, y los tallos tienen una anatomía de neocotiledonias, por lo mejor es notablemente reducida a especies de peperomia, que decía, el peper tiene dos estampos y un solo cartel. Obviamente, en clases de botánica en general, uno no puede introducir el concepto de peperomia, pero con esta familia, los planetas se colapsan. Este es el genólogo Piper, simplemente para mostrar la expresión de la forma. Son mil ochenta especies en el neotrópico, muchas más, creo yo, aquí hay una enorme diversidad, en la construcción de la planta, y sobre todo en la construcción de esos impódios, estamos hablando de plantas que tienen una construcción mecánica relativamente frágil, y esto no logra una altura considerable, son muy pocas especies, generalmente son de sombra, adoran el agua, y son un elemento muy cósmico de peperomia tropical. La expresión de la forma es notable, y complejos de especies generalmente son pequeñas variaciones sobre el mismo tema. Entonces, uno puede encontrar arbustos, o puede encontrar como la especie de la delicia, que se llama Piper Reptabundum, que es conocida solamente de Costa Rica, o la de arriba, o la de arriba, que es una Piper McPhersonia de Panamá, uno puede encontrar básicamente todos los hábitos, es decir, lianas, reptantes, el neotrópico, escandentes, incluso formas de cosas, arbustos, árboles, árboles, especies del paleotrópico de Piper, a diferencia del neotrópico, como les dije, yo era una negación de lianas, escandentes, una diferencia también muy notable es que las especies del paleotrópico, las infloresceses tienden a ser amarillas, y color naranja, que es un color consumamente raro, nunca lo he visto en especies del neotrópico, aunque los otros tienden a ser verdes, verdes, algunos de ellos casi negros, pero uno de los aspectos más conspicuos de las presidencias en el paleotrópico son esa coloración, en el paleotrópico las especies del neotrópico son notablemente importantes, sobre todo en el sudeste asiático, en Vietnam, Cambodia, Laos, y en Filipinas, son relativamente pobres en otras áreas, hay muchas especies de Piperáceas en África, hay muy pocas en Madagascar, y en Papúa, en Marilina, Oceanía, hay un grupo de más o menos 40 especies, pero el punto de todas las especies, por así decirlo, está en el neotrópico, y secundariamente en el paleotrópico. Varias aspectos conspicuos de Piper, que a menudo son ignorados, es la construcción de las hojas, este es un grupo donde todas las hojas exhiben una profunda marcada simetría, todas las hojas tienen dos mitades totalmente desiguales, como se ve en la foto superior, a menudo las hojas juveniles tienden a tener coloraciones muy marcadas, que pueden persistir, pero lo más crucifijo es que la construcción de Piper, a menudo tiene el pesíbulo, tiene lo que se llama una margen peciolar, que en la literatura aparece como un estípulo, eso pues no es un estípulo, es una margen peciolar, y esa margen peciolar actúa como protector del vástago que está expandiéndose, esa margen peciolar está íntimamente ligada precisamente a la anatomía de Piper, que tiene una serie de haces vasculares medulares, pero esa construcción es muy conspicua en monocotiledonias, Piper tiene mucho de monocotiledonias, es decir, la construcción de la planta es muy monocotiledonia, en términos de cómo las hojas protegen los vástagos, y cómo en las monocotiledonias, cuando uno observa monocotiledonias, realmente las monocotiledonias se construyen con las hojas, los tallos se construyen con las hojas, y en Piper es muy común encontrar que efectivamente es muy monocotiledonias en ese aspecto. Hay una enorme, enorme variación a nivel de este género en muchos, pero en muchos atributos, y quería mostrarles un caso, este es algo que tiene que ver con la variación foliar, entonces a la izquierda está en ese que se llama Piper Cabragani, que es de Costa Rica, y si ustedes ven, las tres hojas en secuencia son distintas, la primera hoja es de un monoporio, la segunda hoja es de un simpodio derivado del monoporio, y la tercera hoja es la hoja que va a tener los simpodios con las implorescencias. Diferentes colecciones en diferentes estadios pueden dar lugar, pues, taxonómicamente algo muy complicado, a no ser que uno conozca la especie en campo y claramente entienda cómo es que es la variación foliar. Esa variación foliar a menudo es extrema, entonces, por ejemplo, en Piper del anoclado, la hoja que está más hacia acá, hacia el extremo, es una hoja del simpodio, entonces es que es muy asimétrica, y que la variación más o menos fila a la hoja del monoporio, la hoja del monoporio es simétrica, es bilateral, entonces son dos hojas distintas. Entonces hay muchas colecciones en Piper Asia que a menudo son simpodios o son una hoja del monoporio donde el colector, por todas las horas del simpodio, puso las implorescencias. Entonces, eso comienza a acumular una cantidad de sesgos y de artificios notables. Entonces, vamos a ver ahora casos de especies con 250 sinumnos, precisamente por esa percepción acerca de la medición. Imagina que esto es muy clave, eso de que la taxonomía de estos grupos es muy difícil, o que esto es muy complicado, o convenciones estudiantes, a mí todo lo que me parece, eso no es así, lo que me parece es que esto toma una notable cantidad de tiempo y no todo el mundo está dispuesto a tomar la cantidad de tiempo, no todo el mundo está dispuesto a medir y a quedarse, entonces, pues, o me voy para el zócalo o me quedo aquí determinando Piper Asia. Entonces, porque si no, no las voy a ver. Nunca las voy a ver. El problema hoy es que cuando uno las ve, cuando yo me di cuenta de esta variación foliar en el campo, la reflexión de la mente, ¿cómo es posible que yo vaya al campo y no vea eso? ¿Por qué? Cuando uno va al campo, va con una podadora corta y ponga, y vamos que va a llover y ya. ¿Sí o no? Y entonces uno va a los tres días porque no puede hacer etiquetas y se diga porque está lloviendo y usted lo va a hacer y dice, ¿esto qué es lo que hará? Creo que una hierba. No anda a decirle algo. Y entonces uno ve esas distorsiones en las etiquetas, usted no vio, usted no vio, y entonces cuando usted le pone ese pedazo, ese trozo de rama en una cartulita, pues, conceptualizar que lo que usted está viendo es imposible, es absolutamente imposible, a no ser que se la vea. Eso es fundamental. Pero la gente no está dispuesta a ir a ver más. No está dispuesta a ir a ver más. La gente no está dispuesta a ir a ver un árbol. ¿Por qué? Porque existe, sobre todo, y aquí podemos hablar un poco del tema, uno de los problemas con la taxonomía, y sobre la taxonomía de estos grupos, es que a un estudiante, pues, y a mí, cuando era estudiante, era muy complicado, pues, le decían, bueno, Ricardo, ¿usted está estudiando qué? No, está estudiando botánica. Ah, ya, ¿para qué? Sí, la sociedad, todo el mundo le está pidiendo explicaciones, justifique lo que usted hace. Entonces, y el papá me dijo, uno no justifica lo que uno ama, nunca. Uno no se puede explicar al mundo de por qué usted ama lo que ama. No. Yo no puedo decir a mí, dice, ¿usted por qué está tan enfermo con los pumas? Pues, ya, esto va a ver. De manera que no tengo mucho tiempo hasta que mi papá, que era un serracho totalmente hermoso, y le digo, usted no puede explicarse, usted no nos explica, y usted ama lo que hace, que eso es. Que el mundo vaya a subir, o que vaya a ser mejor, y que vaya a revoluciones, y etcétera, etcétera, pues, esto de la primera vez, eso es irrelevante, es irrelevante. Pues, usted hace lo que usted ama. Eso es lo que hace la revolución. Y, efectivamente, bueno, esta es una filogenia, para tocar ahí, con lo de la molecular. Bueno, tengo un estudiante, María Alejandra Garamillo, que, pues, enferma con las moleculares, y, entonces, ay, entonces, a mí estás planta, tú te miras en aquella, en fin. A veces, a veces, es complicado, es complicado, realmente detrás de eso, ¿qué hay? Es que, yo le digo, Alejandra, si esos terminadores, no están terminados, ¿qué va a hacer eso? Pero, se te cuenta de una cantidad de filogenes, y entonces, ¿qué? Le dice, ¿qué? Usted no las conoce, nunca las ha visto, y ha sido muy complicado conocer un estudiante, por eso no me gustaba la formación. Entonces, si le siente la taxonomía, pero usted dice, profesor, pues si no siente la taxonomía, ¿qué más trabajo? Entonces, bueno, entonces esa es molecular, pero la molecular es tan obsesiva que la gente simplemente, pues, si no se controla el PCR, de última generación, entonces es un imbécil, entonces no, así no es, entonces taxonomía, ahí tangencialmente, o se vuelve esa taxonomía, esa taxonomía, de los cursos de taxonomía, porque taxonomía no se puede enseñar, eso es imposible enseñar, eso es una, eso es una experiencia tan subjetiva, tan personal, tan idiosincrática, que se basa en esa experiencia que tengas, y en los errores que cometas, y en el ego que tengas, porque si tu ego es muy grande, y colisionas con otro, usted lo ha tocado, está en un barrio que hay otro especialista que usted conocía de nombre, pero nunca lo había visto, y usted no está de acuerdo, y se encuentran los dos, y el hombre estaba, el hombre era decir, que usted, pero vamos a hablar de la mamá, y el hombre, y el hombre, y el hombre, me llevo un tonicidurí, no, no, y usted, can cosa, ay, ay, no, 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 entonces, Alejandra, que trabaja ahora en la, en la, en la Universidad Militar, en la Nueva Granada, en Bogotá, ha hecho cantidad de cosas, con, con filogenias moleculares, y gracias a ella, eh, se ha iluminado notablemente, mucho de lo que es, la organización de, 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 de PIPER, pero todavía estamos muy lejos, de establecer un esquema clasificatorio, y lo que puedo notar es, y lo que me satisface enormemente, es que la percepción que tenemos, de muchos grupos, basados simplemente en la morfología, es muy concluente, con los grupos detectados, a través de esta filogenia, de manera que, como haciendo acopio, de lo que decía Henry, es una cuestión de iluminación recíproca, pero esto tiene que estar fundamentado, en una taxonomía, esas taxonomías, tienen que estar alimentando, estas filogenias moleculares, y yo me pregunto, ¿el día, que se nombra Tom Croatt, quien va a determinar a Antonio, en todo eso, que no esté con nosotros, muy a pesar Fabio González, quien va a determinar, las historias, Natalia, no creo, entonces, o el afogloso, ¿está listo?, ¿está tratado de determinar, el afogloso?, vamos a empezar entonces, ahora si vamos a hacer, lo de los colectores, que me había prometido, con los principales, por ejemplo, los principales especialistas, y como fue cambiando, la taxonomía del grupo, a medida que vamos a progresar, el primero, Scott Kunt, el Kunt de Fumbo, el Kunt, ese Kunt, básicamente, es Fumbo Leo B, acabo de llegar a la Granada, tengo, cinco mil colecciones, pero soy muy cansadito, entonces, pues, ¿cuál es que escribiera eso?, ¿ah, le voy para allá?, si voy para París, y entonces, se sentó, y eso, y otros mil especialistas, no había aguasado, por eso, Kunt fue el primero en elaborar, en elaborar un esquema, en la Secretaría de Pippen, de unas descripciones, de un detalle, absolutamente, un servicio, anotar, colecciones de Kunt de México, 15, ¿de dónde?,?, de Jalapa, eso era todo, pero eran experiencias tan pobres, que es como, uno va creando, ¿dónde está la diversidad de Pippen?, ah, no, está en el Chocó, en Colombia, Colombia, y en México, no, no hay nada, y entonces, cuando él construyó este, esta presentación, del tratamiento de las Pippenacias, se fundamentó mucho las colecciones de Humboldt, y Humboldt ya había hecho observaciones, que las Pippenacias, en los Andes formaron un cinturón muy distintivo, cuando él hizo su escalamiento del Chimborazo, detectó lo que para él era el cinturón, la interpretación, entonces descubrió cinturón de la Hedicáceas, que lo encuentran los Andes, y el cinturón de las Pippenacias, con la cantidad de Pippenacias, con los cuales alimentaron mucho, esa conformación de lo que era el grupo de las Pippenacias, en el tiempo de Kuhn, Kuhn describió más o menos 125 especies, planteó un esquema de clasificación muy respetable, obviamente, pues todo eso es latín, cosa que un estudiante hoy dice, ¿eso es tan latín? no leo la imagen, no puedo leer latín, no tengo que ir, no tengo que ir, bueno, entonces, entonces me pregunta a un estudiante, tiene que irse y leer el protólogo, ¿el pro qué? Protólogo, protólogo, y vea la cita del colector, ah, Fluminis riparii olisaba, por eso yo no entiendo nada, Fluminis, ¿qué? Pues sí, eh, siguen las conexiones en el trono, recuerden que hay algo más importante a notar aquí, las primeras especies de Pippenacias, pero, Linero describió Pippenacias, las 15 especies, las cuales después Ruiz y Pavón, se regalaron unas 8, que eran peperones, pero las especies que describió, Linero, casi todas procedían del Caribe, procedían de 3 islas en particular, la isla de Montserrat, la isla de Jamaica, y la isla de la República Dominicana, es interesante notar que mientras la colonia española estuvo dominando todos estos mares, pues la gente no tenía ingreso a este continente, entonces iba a colonias inglesas, holandesas o alemanes que estaban en el Caribe, entonces, mucha de la diversidad de Pippenacias, hasta Cúnera, era descrita con especies, expresiones del Caribe, no estaba muy al tanto, quién estaba publicando qué, entonces era muy complicado no estar al día, en las taxonomías, entonces Cúnera, copió muchas de las cosas de los de él, previamente desconectadas por otros, en el siglo XVIII, y las incluyó, por ser una de las especies de Júnper, para 1843, 1844, surge Frédic Antón Virgen Miquel, un suizo, un hombre extremadamente formado, extremadamente culto, extremadamente capaz, que tenía mucho dinero, entonces había dejado a comprar colección, y compró una colección absolutamente enorme en París, de Pippenacias de Júnper, o de los complicados de Cúnper, estudió más que todo Cactáceas, tenía un tratamiento de Cúnper muy interesante, Casuabináceas, la mayor parte de las zicas de Asia, fueron usadas por Miquel, Miltáceas y sobre todo Piterácea, y en 1843, escribió el sistema Piterácea, la misma de una P, este sistema es muy interesante, porque toma lo de Cúnper, lo expande, y ya pues en los neotrópicos, tenían una mayor cantidad, de exploración, y había más ejemplares, y se pasa de 120 especies, acerca de 600 especies, es el tratamiento más completo, que se producía en ese momento, y en muchos casos, podría decirse que es, que esa fue la presentación, más argumentada, que yo he encontrado, acerca de la taxonomía, en las Piteráceas, porque Miquel, tomó todo, 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 es decir, las primeras descripciones, la morfología, la anatomía, la arquitectura, la biogeografía, las relaciones entre los grupos, o las descripciones, son de una cosa obsesiva, pues si Cún era obsesivo, pues Miquel era el carno, y todas las descripciones, son detalladísimas, uno no se puede perder, en el sistema Piterácearo, para que ese sistema Piterácearo, y las construcciones de Miquel, fueron sustanciales, para el desarrollo posterior, de muchos sistemas clasificatorios, lo que se lleva a notar, es que Miquel hizo un esfuerzo notable, por describir las flores, adecuadamente, pero en todos los especímenes, sirven para eso, entonces, mucha de la taxonomía de Miquel, es muy ligada, a la estructura foliar, muy ligada a las penas, o el indumento, a la forma, etcétera, etcétera, pero aún así, es un tratamiento, muy notable, Miquel, le tocaron las colecciones, de México, que él vio, las de Midepe, las de Chede, Chede a Midepe, coleccionan enormes, de las especies de Piter, que están incluidas en Miquel, pero además, eventualmente, se conectaban las de Purpur, las de Pringley, y como les digo hoy, la mayor parte de las colecciones de México, para el centro de Miquel, procedían de Veracruz, Oaxaca, o Michoacán, entonces, nuestra percepción de las primedas en México, está muy ligada aquí, ¿cuándo se conectaba adónde? ¿cuándo se podía ir? Yo, encontré ahora en Meaxu, que la mayor parte de las colecciones, o la mayor parte de las especies de Guatemala, si es de esperarse que ocurrieran en Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, pero yo nunca la había visto, y cuando llego aquí, por eso la angustia mía, me dice, entonces, ¿quién ya? Y entonces, pues, mis Piter, así, solítas de Tabasco, y es una enorme diversidad, que nosotros no fuimos capaces de apreciar, ¿por qué? que los colectores iban a usar a Veracruz y Oaxaca, y ahí terminaba, y ahí terminaba la diversidad de Piteráceas, hoy por hoy, pues ya, la cosa, pues, ha cambiado, eventualmente, llega, a casi mil pirámides de Candor, CDC, que es el acrónimo de él, pues, básicamente, de Candor, trabajó toda la vida en el que hablamos de su padre, cerca de 3.600 especies, y publicó por ahí en 1920, una clave, que es la clave de todas las especies de Piter conocidas para los 120 del mundo, es una cosa así, pero obviamente está en latín, pero es perfecta, es perfecta, este señor tomó el esquema clasificatorio de Miquel, que había reconocido 25 géneros, y los redujo a 2, 20 pero 1, y en su clave, la clave está organizada de tal manera, que cada uno de los supuestos géneros que había reconocido Miquel, se puede organizar en la clave relativamente fácil, y hizo un enorme esfuerzo por describir las especies en términos de la flora, o sea, para cuando se hizo las claves Piper hace algo, las especies de Piper, habían aumentado más o menos a unas casi mil especies, y esa clave de Piper la mencionó, sin leer, esa clave nadie la le dio, es una cosa medio perdida, porque fue publicada por el hijo de él, muchos hijos de Piper es que su padre murió, pero es el documento más importante, donde todos los estudiantes de Piper hace, le habían empezado a dar una clave escupida hace algo, y obviamente pues con las personas de Miquel. Decandol, al menos en Mesoamérica, Mesoamérica es muy peculiar, porque nuestra percepción acerca de diversidad taxonómica, cuando uno trabaja en Sudamérica, uno tiende a ser muy en Sudamérica, no Centroamérica, Honduras, no te queda algo por ahí arriba, pero no, México, allá sí, claro, como yo decía, esa peyorización de lo que tenemos, y esa de subvalorar lo de otros, nos ha llevado mucho a eso, de que cuando uno tiene mucho, pero no hay lo que tiene, no hay nada, y me tengo mucho tiempo a apreciar, precisamente con este proyecto de reglamento, la diversidad enorme que hay en Sudamérica, y sobre todo en México, es una cosa absolutamente enfermizada, para las empresas, pero que es Chiapas, es una cosa muy general, y Veracruz y Oaxaca, siguen siendo duras especies enormes, pero Decandol, el tratamiento de Decandol, comienza a integrar, muchas de las especies de Mesoamérica, gracias a varios, varios muy importantes colectores, uno de esos es Violet, todos estos son suizos, que colectaron en Costa Rica, y en Guatemala, algunos en El Salvador, de donde proviene la mayor parte de las destrucciones de la flora mesoamericana, de las especies de Pipa, que luego terminarían en la clave que la cerraron de Decandol, entonces está Violet, y de esa está Adolfo Tonduz, muy, pero muy importante, sobre todo en Orquídeas, Tonduz hizo una enorme contribución de colecciones en Mesoamérica. Eventualmente Decandol, solamente para mostrar unos pocos, sería reemplazado por William Trillis, Trillis era amigo de Decandol, y cuando Decandol murió, el hijo de Decandol, yo no voy a hacer taxonomía, aquí está el barrio de mi papá, aquí está el numerosito de mi papá, y William Trillis, listo, entre otras, William Trillis, pues trabajó con Piperasias, y como, no sé, para ver las cosas, digo, si usted tiene problemas con Piperasias, usted puede tomar agave y poradentro, y muchas especies de poradentro fueron disfrutas por Trillis, y muchas especies de agave, y lo que es agave, oye, es de mi papá, de Trillis, prolífico, mil dieciséis especies disfrutas, básicamente, fue una de las Piperasias, pues básicamente, el monotrópico. Hay varias cosas sobre Trillis, cuando llega Trillis en el siglo XX, a hacer taxonomía, cuando ya hay más comunicaciones, cuando se están dando los conflictos de la Primera Guerra, y la Segunda Guerra, donde ya hay más exploraciones, entonces recuerda que los americanos, cuando en la Segunda Guerra, empezaron a buscar caucho, empezaron a buscar quinas, y drogas contra la malaria, etcétera, etcétera, y eso promovió en el Free Museum, en el Misonia, en muchas instituciones, exploraciones en el trópico, pero muy especialmente en Centroamérica, sobre todo, pues Costa Rica, Panamá, Nicaragua, y Honduras. Y, empieza, empiezan a proyectarse, sobre todo, por lo que sonarán del Free Museum, una enorme cantidad de especies de piperasias, que caen en las manos de Trilis, y Trilis, describió una enorme cantidad de especies, pero tenía un pequeñito problema, y es que Trilis, era muy sesgado, respecto a las geografías, entonces, si había un piperadurco en Honduras, ese piperadurco en el Micaragua, o la otra cosa, ese pequeño error, esa pequeña cosita, que a veces, a veces era demasiado, empezó a crear, la imagen de que Trilis, describía más de lo que veía, y que, la taxonomía del grupo, se estaba saliendo simplemente, del control, entonces, empezó a hacer, una serie de críticas, sobre la taxonomía de piperasias, sin tomar en consideración, a Decandomia, a Miquel, sino lo que hacía Trilis, porque es lo que se estaba conociendo, en ese momento. Una porción significativa, de la flora de Mesoamérica, de Trilis, es de estos dos personajes, lo que tiene, y es muy famoso, un suizo, que tuvo notable impacto, en la flora de Venezuela, y sobre todo, en la flora de Costa Rica, y otro Costa Rica, que se llama, Breves, que conectó en Nicaragua, Honduras, en Salvador, y que muchas de esas colecciones, comenzaron a alejarme a Trilis. Eventualmente, el Film Museum, con Paul Stangler, que es tal vez, uno de los más desarrollantes botánicos americanos, Paul Stangler comienza un proyecto, que se llama, la flora de Costa Rica, y eventualmente, se encontraría con Julian Steyer Mark, para realizar la flora de Guatemala, en aquel entonces, como no había pasado, no se podía hacer la flora de Guatemala. Estangler, describió todo, pero Estangler, cuando comenzó a trabajar, con la flora de Costa Rica, las picarazas, las tomaba Trilis, y cuando comenzaron a trabajar, con la flora de Guatemala, encontraban un problema, que la flora de Guatemala, empezó en el 45, y el Trilis había muerto, pero antes del 45, Trilis, Estangler, le escribió, una carta, al director del Film Museum, le decía, mire, el problema, con la publicación, de estas floras, en pequeño formato, como la flora de Panamá, y Costa Rica, es, son las picarazas, y son las picarazas, porque el señor Trilis, cada cosa que le mandamos, es nueva, y la descripción del Trilis, está así, se reclorece, y ya, y entonces, Paul Stamler, le decía al director, yo creo que Trilis, está echando, el mazo que le dijo, el mazo que le dijo, si Trilis, very strange guy, está describiendo, demasiadas cosas, demasiadas cosas, y entonces, cuando llega, la flora de Guatemala, en 1952, él prepara el tratamiento, de las picarazas de Guatemala, con Julián Estederma, que se había formado, en Missouri, y que había acabado, de terminar la flora de Missouri, que es una cosa así, si estamos hablando, de personajes, pues que, seguro que si están, le venían a México, no conocían nada, quedaba ahí como yo, ese tipo se llaman, exclusivamente, entonces, cuando uno lee, la flora de Guatemala, las descripciones, son muy pequeñas, y tienen algo, que es muy, muy complicado, es que muchas veces, la discusión dice algo así, como, en este, bajo este nombre, estamos colocando, estos 15 nombres, que se corresponden, a lo que Trilis, nombró, que nosotros creemos, que no es, porque, esto es muy variable, entonces, el argumento, de que esto no es, porque sigue, porque es muy variable, eso es un argumento, y sin embargo, eso fue construyendo, la taxonomía, entonces, una clave de Guatemala, era imposible, era imposible, tomas un específico de Guatemala, y empezas con las claves, de Stanley, y de este, claro, grandes individuos, personales, en el otro mundo, pero no funcionaban, entonces, tenías que tomar, la cosa ejecutiva, esa Trilis, y probaba la clave de Trilis, de Costa Rica, era perfecta, perfecta, y si funciona, y si funciona, no funciona, pero eso no lo descubrí yo, sino mucho tiempo, pero mientras tanto, simplemente leía, lo de Guatemala, y cuando leía eso, sin tener la experiencia del campo, y a un especialista le decía a usted, es que eso es muy variable, y me dice, ah, sí, eso es muy variable, entonces, usted se va al campo, y lo que colecta es, es muy variable, eventualmente, Trilis, es reemplazado, por George Truman Junker, que habría decidido, con Trilis, Trilis and Junker, el tratado de las, de las piperasias, del norte de Sudamérica, Junker trabajó, mucho tiempo en Honduras, en un valle, que era un valle, de la Ancetilla, en el departamento, de Comayacua, pero también monografió, las piperasias de Panamá, Jamaica, Cuba, Trinidad, Colombia, Ecuador, etc, etc, Interesante, las especies de Lanzetilla, Junker colectó, cerca de 3.600 especímenes, de los cuales, 2.400, eran especies nuevas, de Lanzetilla, y ese lugar, con la mayor riqueza, de esas especies, en el miniatónico, y en piperasias, y a eso a lo que se refería, es tan, es imposible, que todas estas especies, sean nuevas, este señor, está despidiendo, más de lo que es, y Junker, Junker, muy respetuoso, con su colega Trilis, tomó mucho del discurso, de Steyer-Mann y de Stanley, y empezó a reflejar, en su taxonomía, mucho de eso, entonces, el número de especies, descritas después, por Trilis, que subía el número, más o menos, a unas 1.600 especies, comenzó a disminuir, y a disminuir, y a disminuir, y a disminuir, debo anotar, un aspecto aquí, importante, Junker describió, nótese, ahí lo puse, cerca de 700 especies, cuando uno entra en Ripperasias, pues, generalmente, uno encuentra, una enorme cantidad, de especies nuevas, pero, así como él, describió, muchas especies nuevas, casi todas sus especies nuevas, son descritas, de Colombia, de Ecuador, o de Venezuela, muy poquitas, de Ripperasia, porque la percepción, sobre la taxonomía, de Ripperasias de Mesoamérica, según Stamble, es que ya estaban hechas, ahí no había que hacer, nada que hacer, y efectualmente, Steyr Mark, Julián Steyr Mark, es que, tiene el número, Guinness, de expresiones, coletadas por un solo persona, comenzó a trabajar, Ripperasias, para la flora de Venezuela, y Rubiáceas, y la flora de Venezuela, es una, mímica, casi una copia de salta, de la flora de Guatemala, y la taxonomía, de las especies de Ripperasias, en la flora de Venezuela, son con esos argumentos, es, esta especie, es muy variable, como es muy variable, entonces, no sabemos realmente, que tan variable es, y todo eso, esto no me lo estamos poniendo ahí, pero, y entonces, el problema con estas claves, es que usted, usted no los puede usar, porque, no da, yo creí que me estaba perdiendo, porque cuando yo llegué, a hacer el doctorado, en 1980, mi percepción es que, pues, si no lees eso, no puede ser muy variable, y todo el mundo dice, usted está entrando que, Piper, ¿qué es lo que es? Ah, Piper, que es un libro, ah, Piper, que es decir, Piper, eh, si o no, mi lector, no, 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 Piper, si, Piper, dice, no, es como muy difícil, es como muy complejo, es como muy variable, si, 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 algunas veces, hombre, no, pero, 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 yo si decía, tenaz, dificilísimo, esa era mi percepción, y esa percepción se acrecentó mucho más cuando conocí a una persona hermosísima, pero que tenía también eso de que un día se levanta y dice, dijo, ¿qué va a hacer? ¡Ala, problema de Costa Rica! ¡Solo! Sí, ¡solo! Entonces, Bill Burger, me lo escribió a la palabra de Costa Rica, ¡solo! ¡solo! Ahora, ¿eso es un logro? No sé, eso es un logro, eso es un logro, y Bill Burger es una persona excepcional, de acuerdo a un artículo que le di de él, acerca del origen de la incertidumbre de las monocotilones, es el primer artículo donde claramente se formaliza que hay algo, algo en las piperasias de monocotilones, que hay, esas familias no cuadran, un tipo brillante, brillante, que hizo la flor de Costa Rica, entonces, cuando uno de las flores de Costa Rica, el primero publicó una serie de artículos, y dijo, mira, esto es una serie de atributos que no se han examinado en las piperasias, que hay que tomar en consideración, nunca habló de las flores, pero sí de la construcción de las plantas, y las descripciones de Burdia para las flores de Costa Rica son enormes, son cosas enormes, es como si cada uno que llegara, dijera, va a ser más largas, para ver si la gente entiende más, pero cuando uno llega debajo de las descripciones de Burdia, yo le dije eso, ¿sabes? cuando uno dice, este nombre es tentativo, y lo estoy colocando para algo que yo creo debe ser, a pesar de que es muy variado en el procedimiento, no sea, pero, en ese tiempo, mi esposa, mi esposa, la mano se ha torturado, eh, preciosa, para la mujer, muy fascinante, no, no, Natalia, bueno, se fue para, se fue para, para la República de Nueva York, porque ya estoy leyendo, preguntas, preguntas,